Muy buenas tardes, bienvenidos a Para nuestra emisión de Noticias NBC de hoy miércoles 28 de agosto del año 2024, como siempre, les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Aquí están nuestros titulares. Cinco policías fueron judicializados por la retención y tortura de un joven en hechos ocurridos el pasado mes de marzo en el municipio de Bolívar. Según informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Cartago y Pereira tienen las tarifas más bajas en el servicio de energía. Sin vida, fueron hallados ayer los dos jóvenes que se encontraban desaparecidos en Cartago desde el pasado fin de semana. La gobernadora Dilian Francisca Toro cumplirá este jueves importante agenda en la ciudad de Cartago, donde se desarrollará el programa Generando Confianza en las Comunidades del Valle del Cauca. Alcalde de Cartago hace seguimiento a atención que prestan los aliados estratégicos Clean Atmosphere y Veolia. Ampliamos las noticias. Cinco integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados en las últimas horas acusados del delito de tortura. Este caso se presentó el pasado mes de marzo en el municipio de Bolívar, norte del Valle, donde, según la investigación, los uniformados golpearon y torturaron a un joven en esta localidad del cual sufrió graves daños en su salud. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes de la Policía Nacional que estarían implicados en la retención y tortura de un ciudadano, hecho ocurrido el pasado 3 de marzo en el municipio de Bolívar, norte del Valle. Se trata del sargento William Andrés Enrayo Jiménez, el intendente jefe Elmer Antonio Rivera Castro y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera, Johnny Alberto Lozada Cadavid y Mayra Alejandra Toledo Hurtado. Con base en las pruebas recopiladas, estos funcionarios fueron imputados por los delitos de tortura agravada, secuestro agravado y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados. Durante la investigación, se acreditó que en ejercicio de sus cargos, los uniformados habrían abordado a un hombre de 27 años durante un procedimiento de registro y verificación de antecedentes y sin justificación alguna lo llevaron a la estación de policía municipal, donde lo habrían amarrado a una silla y golpeado durante 12 horas. Luego de quedar en libertad, la víctima fue trasladada a un hospital de Tuluá, donde los médicos detectaron varias lesiones en el tórax y la cabeza y finalmente le extrajeron el vaso. La Fiscalía estableció que los uniformados al parecer consignaron información falsa en los registros oficiales. Señalaron que el hombre estuvo durante pocos minutos en la instalación policial y salió en condiciones físicas perfectas. De esta manera, habrían querido desviar las indagaciones. Los policías fueron capturados por personal del CTI con apoyo de la Dijín de la Policía Nacional en diligencias realizadas en Cali, Cartago y Bolívar. En el caso del patrullero Johnny Alberto Lozada Cadavid, el juez penal le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. Por su parte, el sargento William Andrés Rayo Jiménez, el intendente jefe Elmer Antonio Rivera Castro y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toredo Hurtado, afrontarán el proceso penal en libertad. De acuerdo con el más reciente informe entregado por la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios, las ciudades de Cartago y Pereira cuentan con las tarifas más bajas en el servicio de energía. El último informe publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ratifica que Energía de Pereira es uno de los comercializadores con el costo de energía más bajo del país. El informe que muestra mes a mes el costo por kilovatio de los 29 comercializadores de energía del país hace notar que Pereira y Cartago están entre los más bajos del mercado. Cartago se ubica en la tabla con 804.15 pesos por kilovatio, mientras que los usuarios de Pereira pagan 836,39 pesos por kilovatio. Hoy tenemos una muy buena noticia para todos los cartagüeños y es que la tarifa de energía de Pereira que hoy está llegando dentro de la factura de servicios públicos es la más baja del país. Según un informe publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos, esta tarifa corresponde a 804 pesos por kilovatio hora, una disminución en el último año de más o menos un 20%. Y esto se da gracias a la recuperación de los saldos de opción tarifaria y también a que el comportamiento del precio en bolsa ofertado por parte de las generadoras durante el mes de julio fue un comportamiento con tendencia a la baja igual en el mes de julio. Sin embargo, la gerente de la empresa de energía de Pereira advirtió que es posible que en los próximos meses se presente un alza en las tarifas debido a que las generadoras nuevamente empezaron a aumentar el valor del costo kilovatio hora hasta en más de un 300% de un mes a otro. Sin embargo, hay que aclarar que las fórmulas tarifarias por medio de las cuales se establece el costo del kilovatio hora que se cobra al usuario final depende de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de las fórmulas que ellos establezcan. En este caso, el precio en bolsa tiene una gran incidencia en la formación de este precio y lo que hemos visto durante este mes es que el precio en bolsa pasó de 125 pesos que se ofertaba hace más o menos 40 días y hoy en día se está ofertando por encima de los 600 pesos por kilovatio hora, lo que hará que de pronto esa disminución se vaya viendo un aumento en los próximos dos meses. Si bien esta noticia es muy buena para nuestra región, en el país el panorama del sector energético sigue siendo crítico por cuenta de la falta de regulación y control a las generadoras. Lo que estamos solicitando del Gobierno Nacional es que efectivamente saque las medidas por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en forma tal de controlar este comportamiento y poder mantener esos precios que se están ofertando en el mercado energético. Las subestaciones lo que permiten es seccionar esos daños. Tenga en cuenta que la factura de energía no solamente es el costo de kilovatios sino que también depende de esos consumos y si desde luego somos conscientes de los consumos que tenemos en nuestro hogar, seguramente el día de mañana vamos a conseguir mayores eficiencias y un menor costo dentro de nuestra factura de energía. Cabe mencionar que el valor del precio en bolsa fue el más volátil durante la etapa crítica del niño, iniciando en el 2024 con 513 pesos 74 centavos para luego tocar un pico de 1.267 pesos con 47 centavos kilovatio hora en abril del mismo año, siendo el más alto en este 2024. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del valle. Las autoridades de policía confirmaron que los cuerpos sin vida hallados ayer en el río La Vieja a la altura del corregimiento de Piedra de Molera corresponden a los dos jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el pasado fin de semana en Cartago. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Alejandro Osorio Alarcón de 25 años y Giovanni Esteban Grajales González de 20, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado en las horas de la tarde. Los cuerpos fueron conducidos hasta las instalaciones de medicina legal, donde se determinarán las causas de su fallecimiento. Falleció ayer en la clínica María Ángel de Tuluá, un reconocido docente del municipio de Roldanillo, quien había sufrido un accidente lunes en la vía que conduce de Roldanillo a Zarzal. El docente, identificado como Luciano García Marmolejo, había recibido lesiones graves hacia el mediodía de lunes en un accidente vial, cuyas circunstancias no han sido establecidas. García Marmolejo, quien gozaba de gran aprecio ante el gremio de docentes del norte del valle, era uno de los fundadores del Instituto de Educación Técnica Profesional Intep de Roldanillo. Era licenciado en Educación Español y Comunicación Audiovisual, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. También era un apasionado por el arte de la fotografía. El barrio Bellavista de la ciudad de Cartago será escenario este jueves del programa Generando Confianza en las Comunidades del Valle del Cauca, el cual consiste en una intervención integral con las comunidades e impulsado por la gobernación del valle. Donde la Administración Municipal de Más Progreso Mejor Futuro también se vincula en esta actividad. Donde se tendrán ofertas institucionales en salud, en educación, en bienestar social y en seguridad. Se unen entidades como Batallón Vencedores, Policía Nacional, IPS Municipal, Profamilia y la Universidad Cooperativa de Colombia. Se realizarán la caseta comunal del barrio Bellavista y van a tener médicos especialistas totalmente gratuitos. Y lo mejor, tendremos el acompañamiento de la gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro. Con motivo de esta actividad, la gobernadora Dilian Francisca Toro cumplirá una importante agenda en la ciudad de Cartago este jueves, que comprende visitas al hospital que ahora es administrado por el HV, al Centro Vida de la Calle 13 y a los comedores comunitarios. En la tarde, la mandataria estará en el Batallón Vencedores, entregando los incentivos del programa Fuerza Joven y luego hará la entrega oficial del Parque Biosaludable en el barrio La Cabaña. La sociedad cartagüeña continúa lamentando la muerte del abogado José Saulo Murguitio Gómez, ocurrido en las últimas horas por causas naturales. José Saulo hizo parte de la distinguida familia conformada por sus padres José Saulo Murguitio Espina y Blanca Gómez Escobar y era reconocido como uno de los mejores abogados litigantes de la ciudad. Además, en la década de los ochentas, se desempeñó como tesorero de la ciudad. Sus exequias se cumplieron esta mañana. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. El departamento del Valle del Cauca se ha convertido en uno de los líderes en materia de tecnología a través de programas, por ejemplo, como El Nido, desde el cual se capacitan a jóvenes y personas en general en materia tecnológica. Estos programas fueron socializados por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante la Semana de la Tecnología que se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Las oportunidades y estrategias que desde el Valle del Cauca se están impulsando para fortalecer la red de emprendedores de base tecnológica, como el programa Nido, fueron expuestas por la gobernadora Dilian Francisca Toro durante el panel de apertura de Colombia Tech Week, que se lleva a cabo en Bogotá con la asistencia de líderes del sector tecnológico, fundadores de nuevas empresas e inversionistas internacionales. Bueno, primero es muy importante porque es mostrar todo lo que estamos haciendo del Valle del Cauca, lo que estamos haciendo en Cali, para poder fortalecer toda esa red de emprendedores de base tecnológica, darle la posibilidad a los que están apenas incubando, a los que están acelerando sus empresas, pero también a los que ya están escalando y buscando fondos de inversión para poder desarrollarse, generar más empleo, que es lo que nos interesa a nosotros como departamento, como gobernación, y así de esa manera generar desarrollo económico y social en nuestro departamento. Y mostrarles acá, en Bogotá, en todo este congreso, esas ventajas competitivas que tenemos, lo más importante es nuestro talento humano. talento humano que estamos formando, estamos formando mil jóvenes que están estudiando programación y desarrollo de software, pero no lo estamos haciendo solamente para enseñarles la parte técnica, sino también habilidades y competencias que necesitan las empresas, unirlos con las empresas para que puedan tener el trabajo que necesitan ellos, pues, para poder lograr generar. En el foro, la mandataria habló sobre el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle Nido, el cual brinda capacitación a los emprendedores de base tecnológica con grandes resultados. Lograr unir, en el Nido estamos uniendo emprendedores de base tecnológica, startups e inversionistas para que puedan ellos generar desarrollo en sus empresas. Por ejemplo, en Nido ya hemos logrado aumentar el 20% de empleo, que eso es muy importante. Segundo, hemos logrado, por ejemplo, que haya inversionistas que ya le hayan dado a uno de esos emprendedores que están en Nido 1.2 millones de dólares para fortalecer su empresa. Y también tenemos uno de Energías Renovables que ya vendió 1 millón de dólares en esto, lo que hace que estamos trabajando en Nido. Entonces, eso es lo que estamos buscando en el Valle del Cauca para que haya crecimiento económico y el crecimiento social. Entonces, queríamos que esto lo conocieran acá y ellos, pues, querían conocer esa experiencia del Valle del Cauca. Gracias a la información que reciben a través del Nido, los emprendedores logran abrir nuevas posibilidades para desarrollar sus proyectos tecnológicos. Claro, esa es la idea, que se puedan unir con inversionistas, con fondos de inversión, con ángeles capitalistas, que vean que tenemos unas potencialidades muy grandes en esos emprendedores y que ellos vengan e inviertan en esas empresas para que puedan crecer, no solamente económicamente, sino que también nos genere el empleo y desarrollo económico y social al Valle. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Es un ropero que sale de unas palabras y de un conversatorio ciudadano, liderado por nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro Torres, y por nuestro alcalde y obviamente la coordinadora y la gestora social del municipio de Zarzal. Y hoy es un hecho cumplido. Y se cumplió. Desde este momento y con apoyo de la Gobernación del Valle, Zarzal abre sus puertas al emprendimiento circular con el ropero de inclusión que le permitirá a dignatarios y líderes comunales contar con una oportunidad para mejorar sus ingresos. Es un lugar donde vamos a apoyar a nuestras mujeres emprendedoras, donde vamos a ofrecer otros servicios, como la mujer artesana, la que fabrica los productos de cocina, la de los bolsos. Entonces vamos a tener múltiples servicios y la verdad le pedimos con todo el corazón a toda nuestra comunidad solidarizarnos con ellos. Ya son 13 los roperos de inclusión que en el departamento están garantizando oportunidades laborales a las poblaciones más vulnerables. Un emprendimiento que nace desde la solidaridad de los vallecaucanos que se suman con donaciones de ropa usada, pero en buen estado. Continuamos con Noticias CNBC. El alcalde de la Ciudad, Juan David Piedraíta López, viene haciendo un seguimiento a la atención que prestan sus aliados estratégicos Clean Atmosphere y Veolia en lo que tiene que ver con la atención de las inquietudes de los usuarios. Buscando que los usuarios de los servicios públicos encuentren respuestas a sus inquietudes, el alcalde de Cartago, Juan David Piedraíta López, inició un seguimiento al servicio que desde la Oficina de Atención al Ciudadano comenzaron a prestar las compañías Clean Atmosphere, encargada del servicio de aseo y Veolia, esta última como gestora comercial y encargada además de la reducción de las pérdidas en el servicio de acueducto. Clean Atmosphere, ¿dónde está? Tiene una capacitación en la deuda de la mediunidad. ¿Veolia? Sí, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vengo yo otra vez presencia en el sitio de atención al ciudadano de PECUER en plan municipales y vemos ya un cambio total en la atención. Le doy las gracias a la comunidad que hicieron las reclamaciones o me solicitaron la intervención como alcalde de la situación. Le doy las gracias a Veolia que acudieron al llamado del alcalde y aquí tenemos personal de Veolia, personal de Clean Atmosphere que hoy va a hacer una capacitación en horas de la tarde en este espacio. Las quejas de los usuarios están relacionadas principalmente con los altos costos en los servicios y la nueva factura que ha comenzado a expedirse. Yo creo que esta es la manera en que queremos trabajar, una administración muy de la mano de la comunidad y una comunidad muy enterada de los casos de lo público y que nos estén informando a nosotros, ajustemos acá, mejoremos acá, hagamos esto. Yo creo que todo mediante el respeto, pero también entendiendo que uno de los principios fundamentales de la administración pública es el mejoramiento continuo que lo podamos aplicar. En las últimas horas, la policía reportó la captura de otro de los sujetos incluidos en el cartel de los más buscados del departamento del Valle del Cauca. El caso ocurrió en la ciudad de Palmira. Por esta persona, el gobierno departamental ofrecía hasta 20 millones de pesos de recompensa. La Policía Nacional, bajo coordinación de la seccional de inteligencia Policía CIPOL, en coordinación con uniformados adscritos a la estación de policía Palmira, lograron la captura de Santiago Erasos Suárez, conocido con el alias de Santi, quien se encontraba incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Valle y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Este resultado se logra a través del trabajo desarrollado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y gracias a la información suministrada por una fuente humana, lo que permitió su captura en vía pública del barrio La Independencia Comuna 7 de Palmira. El personal adscrito a la seccional de inteligencia Palmira y al nuevo modelo de servicio de policía orientada a las personas y territorios adelantaron un proceso operacional en esta municipalidad. Gracias a la información de inteligencia, daban a conocer que una persona conocida con el alias Santi se movilizaba por el sector de la Comuna Número 7 en el barrio La Independencia. Inmediatamente, este ciudadano es abordado por parte de la Partida Vigilancia, donde se logra la plena identificación de este ciudadano a quien le figuraba una orden de captura vigente. Erazo Suárez era requerido por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado y además tenía vigente una orden judicial emitida por un juez de la República para cumplir una condena de 14 años en centro penitenciario carcelario. Por tal motivo, es conducido a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para que se adelantara el proceso de judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravadas y un juez de ejecución de penas y medidas le habría dictado medida de aseguramiento intramural y condena de 14 años para establecimiento penitenciario y carcelario. Con la captura de este hombre se logró afectar el tráfico de estupefacientes en la Comuna 7 de la Villa de las Palmas. El ciudadano capturado se encontraba en el cartel de los más buscados de la jurisdicción del Distrito Especial de Policía Palmira. Es allí donde resaltamos la buena información suministrada por la ciudadanía e invitamos nuevamente a que sigamos brindando información bajo la absoluta reserva a los números que están en el cartel que en este momento se hace difusión ante los diferentes medios de comunicación con el fin de fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Valle. Continuamos con las noticias a esta hora de la tarde. 500 jóvenes de diferentes instituciones educativas del departamento del Valle del Cauca son capacitados en temas de prevención de violencia de género. El programa se llama Círculo de Hombres. La Gobernación del Valle lanzó en el municipio de Candelaria la estrategia Círculo de Hombres, programa piloto que por primera vez se hace en el país, en la que más de 500 estudiantes aprendieron sobre prevención de violencias de género en el contexto escolar. La iniciativa aportó a la construcción de la identidad de los jóvenes como hombres en aspectos como autocuidado, el cuidado por los demás, el respeto, la corresponsabilidad y la gestión emocional. Esa iniciativa es innovadora y pionera en el país porque se están trabajando todas las masculinidades equitativas desde las instituciones educativas. Hoy hacemos el lanzamiento del plan piloto en el municipio de Candelaria con casi 500 jóvenes que desde el mes de febrero han recibido la sensibilización, la capacitación en masculinidades positivas, la manera como se transforman imaginarios socialmente establecidos, cómo realizan un cambio de ellos en su contexto más cercano, con sus familias, con las personas que les rodean. Hemos documentado toda esa experiencia de los jóvenes y la manera como están transformando de esa forma también a la sociedad. La estrategia que fue lanzada en la institución educativa Panevianco Americano en Candelaria y será también implementada en otras instituciones busca generar conversaciones profundas, reflexiones sobre la manera como se ha naturalizado la violencia en los contextos cotidianos y por medio de la guía de un profesional especializado en género pueden compartir experiencias que les permita a los estudiantes conocer qué son las violencias y cómo afectan a la sociedad para después generar cambios en ellos. Bueno, explicaron varias cosas sobre la equidad de género, igualdad, género, pero a ver, como dije anteriormente, fue algo muy informativo, los diferentes formatos y todo eso, sobre que notemos que es tan cano el típico estereotipo de el hombre tiene que gustar esto, la mujer tiene que gustar aquello, sino que uno puede expandirse más ya que obviamente siglo XXI, aquí cualquiera puede hacer lo que quiera, de cierto modo, entre comillas, bajo la ley. Entonces, me gustó ese trasfondo que dieron, se le como que dice expresarse más, también de tus inseguridades, conocerte un poquito a ti mismo, saber cosas te gustan, cosas no. Gracias a la gobernación por darnos estos espacios para aprender a respetar tanto a las mujeres como a los hombres y gracias por darnos la prioridad de ser los primeros en realizar estos proyectos. Durante la jornada, se premió a los jóvenes por los proyectos presentados en el desarrollo del programa, con dispositivos tecnológicos y un bono de 5 millones de pesos para invertir en tecnología en la institución educativa y continuar con estos proyectos. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC, les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este jueves a partir de la una. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias.